Tráigame romo, quiero bebida, botella en mano, en la avenida Tráigame romo, quiero bebida, botella en mano Vamos a beber, que esta noche quiero amanecer Vamos a beber, con ella guagosa mi noche Vamos a beber, tiene la mano arriba el DJ Y la mami gozando y lo van a pipiando Vamos a beber, que esta noche quiero amanecer Vamos a beber, con ella guagosa mi noche Vamos a beber, tiene la mano arriba el DJ Y la mami gozando y lo van a pipiando Vamos a beber, tráigame romo, que quiero beber Con humo en la pista me vuelvo a veces Si tú quieres romo, te doy también Pero tienes que hacer lo que yo voy a hacer Escribe en malona y en peligrosa, pero tú no sabes, yo soy otra cosa Beba mi mesa, no bebo cerveza, yo tomo romo como cosa loca Me convierto en barribón y me doy un dragón Tú bebiendo don periñón y yo con mi romo abajo el colchón Oye mamita, tú privando en guillana y señorita Así que coge pa' la pista, tú me ves chulón porque mató Vamos a beber, que esta noche quiero amanecer Vamos a beber, con ella guagosa mi noche Vamos a beber, tiene la mano arriba el DJ Y la mami gozando y lo van a pipiando Vamos a beber, que esta noche quiero amanecer Vamos a beber, con ella guagosa mi noche Vamos a beber, tiene la mano arriba el DJ Y la mami gozando y lo van a pipiando Vamos a beber, tráigame romo Quiero bebida, botella en mano En la avenida, tráigame romo Quiero bebida, botella en mano Mi gigante Nintendo ¡Vamos! 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 Llegó la noche, yo estoy gastando Tengo mi cuarto, no ando clavao Mira a los haters como miran No son locos, tan sofocados Mi cuarto lo gasto sin miedo Pa' los mollos no ando becao Yo siempre bebo de mi romo Y tu involucrao La mami se pega conmigo Me dice papi quiero golpe Yo le digo más no le pare Porque en mi cuarto yo lo tengo pa' Si los gatos yo les compro Si les gusta les compro En la noche yo les compro Si los gatos yo les compro Si les gusta les compro En la noche yo les compro Vamos a beber Raúl y la melodía Vamos a beber Nítido en el Nintendo Ray Music Vamos a beber Dodi Music El Holder Vamos a beber Tiene la mano arriba el DJ Vamos a beber Trágame romo Trágame romo Vamos a beber Trágame romo Trágame romo Vamos a beber Trágame romo Trágame romo Vamos a beber Romo, 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 romo Actívate Esa noche es tuya Y no lo piense Actívate Tengo un par de cosas Que hacerte más Actívate Actívate Una noche entera De acción y sexto Actívate Actívate Romo, no, no, sí Actívate Esa noche es tuya Y no lo piense Actívate Tengo un par de cosas Que hacerte más Actívate Una noche entera De acción y sexto Actívate 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 Dime tú si te vas Dime tú si te vas Que lo tuyo lo tengo en mano Mami, echa pa' acá Mami, echa pa' acá Que lo baby ya está seteado Síguelo No te pongas bruta Y esta noche mami la disfruta Un par de copas, nubos y hookah Disfruta lo que te gusta, babe Ponte la fila Todas las que te tiras van a ser tu fao No te metas en esa piel que eso es planeado Cuántas veces son las que tu vio sea 1, 2, 3 y 4 Una es la noche pa' pasar el rato Dos pasitas pasas y te damos más plato Otras pasitas pones la digo a bailar Y cuatro ya me dicen si te vas a titar Una es la noche pa' pasar el rato Otras pasitas pasas y te damos más plato Otras pasitas pones la digo a bailar Y cuatro ya me dicen si te vas a titar Actívate Actívate Esa noche es tuya y no lo piensas Actívate Tengo par de cusa que hace el tema Actívate Una noche entera que hace un insecto Actívate 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 Que esta noche es tuya y no lo piensas Actívate Tengo par de cusa que hace el tema Actívate Una noche entera que hace un insecto Actívate 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 Que me pega tu cuerpo Sensual conmigo Piensa en tu mente algo positivo Que te desfruto cuando te castigo Y te motivo Dale que sigo Ven Ponte la fila Todas las que te tiras van a ser tu fao No te metes en esta porque eso es planeao Cuantas veces sola que tu vio sea Hey Uno, dos, tres y cuatro Una de esta noche pa' pasarle rato Dos pa' si te paso y te damos maltrato Tres pa' si te pones la disco a bailar Y cuatro ya me dicen si te va a activar Una de esta noche pa' pasarle rato Dos pa' si te pones la disco a bailar Y cuatro ya me dicen si te va a activar Y cuatro ya me dicen si te va a activar Actívate Esa noche es tuya y no lo piensas Actívate Tengo par de cusa que hace el tema Actívate 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 Esa noche es tuya y esta noche es tuya y no lo piensas Actívate Tengo par de cusa que hace el tema Actívate Una noche entera Y hace un insecto Actívate 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 Rony la melodía Como entrando en la calle Actívate Toddy Music Entertainment Yub Yub El de los contactoites No Speaks Yeah La melodía Mami Solamente Actívate 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 Actívate